Y esta fuerza del rock no solo se encuentra en la urbe, en la Floripondio es una de las tantas bandas que electricizan el paisaje rural chileno. Aldo Asenjo, conocido por los suyos como el Macha, verdulero de día, músico de noche en los faldeos del cerro donde aparece la Virgen de Villa Alemana. La transfiguración propia al rockero chileno que se gana los porotos con cualquier hijo de vecino. Aldo, me gustaría saber por qué hacen música. Necesidad, descarga, violencia, necesidad, ganas de deseo, patiadura, solvencia, densidad. Capacidad. No sé, pasa que aquí no hay muchas cosas que hacer. Entonces todo el tiempo que tenemos, como no hay muchas alternativas, se dedica a hacer música, a ensayar. No hay playa, no hay pocas minas. Eso, o sea, hay mucho tiempo, ¿cachai? Es como un espacio tan especial, con naturaleza, e incluso monta la batería arriba de una camioneta vieja, al estilo Estados Unidos. Entonces, y veo que toda la juventud baila, se ríen, cansan, lo pasan súper bien y no encuentran nada malo. Lo dejamos ahora con el mejor grupo y alemán a lejos, la Floripondeo. Desde la urbe y desde la provincia, con más empeño que recursos, bajo los árboles de un parque o a los pies de un cerro, los jóvenes se proyectan con su música al futuro. ¡Gracias!